se benefician los consumidores. Mi ejemplo práctico es siempre el costo del roaming en el mercado de las telecomunicaciones. ¿Cuánto cuesta? Y si uno viaja al extranjero, es 100 veces más alto. Entonces yo creo que es una cuestión crucial si hay acuerdos comerciales en el futuro, también tendrían que abordar esto, porque hay mucha gente que se los estafa. Por ejemplo, en la Unión Europea pagamos un gigabyte que se descarga, pagamos aproximadamente 9 euros. Y si lo hago acá en Argentina, me cuesta 19.500 euros. Es una diferencia horrorosa. Entonces hay que pensar en los intereses de los consumidores. Eso es algo que también hay que mencionar en el futuro. Pero bueno, tal vez sea mejor usar el Wi-Fi y lo mejor sería este debate personal, cara a cara, que nos da un buen impacto en las soluciones y lo que deberían ser. ¿Quién les gustaría empezar con un cierre a modo de conclusión final? Didier, adelante. Muchas gracias. Nosotros hemos abordado el tema del comercio electrónico. No creo que lo abordaremos el problema que acabas de mencionar, el costo de roaming. La verdad es que en el nivel europeo, ustedes han sido muy novedosos, tienen la legislación de punta al respecto, pero el comercio electrónico es una movida importante en la cuestión comercial. Hay distintas formas. Sabemos que se pueden entregar los bienes mediante entrega electrónica, pero no todos. Algunos servicios sí se pueden hacer. Entonces me parece que ha llegado el momento de pensar en dos cosas. En primer lugar, las reglas actuales de la OMC, ¿se aplican a este tipo de operaciones? Me refiero al comercio electrónico. Hay un principio que dice, lo ha puesto el órgano de operaciones de la OMC, que habla de la neutralidad. Pero hay que descubrir qué quiere decir. Y en segundo lugar, algo importante es que el comercio electrónico es un fenómeno global. Y creo que necesitan normas globales. Y la OMC es un buen lugar para abordarlo. Se han hecho propuestas, especialmente la Unión Europea, sobre el desarrollo de normativa para protección de los consumidores, en luchar contra determinados e-mails, sobre la firma electrónica, también los contratos electrónicos. Creo que es la forma de empezar. Hay otras preguntas mucho más sensibles y que uno las conoce, que tiene que ver localización de datos, el libre flujo de datos. No creo que estemos en condiciones de abordar esas cuestiones actualmente. Lo que estamos tratando de lograr, en particular aquellos que apoyan esta agenda del comercio electrónico, es tener un tipo de procesos que debe empezar inmediatamente el año próximo para prepararse para las negociaciones en el comercio electrónico. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer un cierre. Unos pensamientos que me saltaron algunas veces sobre SND en este debate, que es pensar en el comercio en sus propios términos. Uno no mide distancia en kilogramos, uno no mide peso en kilómetros. Entonces, siempre me pregunté, la verdad, en este gran debate, deberíamos pensar en el volumen comercial de los distintos países, pero es un debate importante. Lo que digo es como una patada inicial. Lo que sí quiero darles las gracias a todos por su paciencia. Empecé con una nota de esperanza. Sigo siendo optimista de que podamos lograr algo. Y esa es mi expectativa, ese es mi deseo. Por supuesto, todo está en manos de la membresía. Esto es una organización que se mueve por sus miembros. Si buscamos las decisiones ministeriales, así como directrices políticas de los ministros, y con eso, señor presidente, le agradezco. Muchas gracias. Y ahora, Mark. Gracias, presidente. Unas palabras generales de tipo general. Es decir, esta tarde ha sido sumamente interesante. Lo dije al principio cuando tomé la palabra. Todo tiene que ver con los delegados. Estamos en esa etapa. Y es una etapa delicada. Lo que está en juego es que la OMC ya no es el centro del sistema comercial del mundo. Mucha gente recurre a mecanismos plurilaterales o bilaterales, aunque sabemos que el comercio es multilateral. Debemos asegurarnos de que la OMC siga siendo el centro. Y la única forma de que siga siendo central es que siga siendo pertinente, tanto para los países desarrollados como en desarrollo. Es decir, que aborde los problemas del desarrollo y también las nuevas cuestiones. Comercio, mano de obra, comercio, medio ambiente, comercio, desarrollo sustentable. De lo contrario, si la OMC ya no sea pertinente, sus miembros empezarán a buscar otras alternativas. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Un aplauso para todos. Me da la oportunidad de agradecerles a todos, porque como saben, siempre es bueno ver este Parlamento lleno, un Parlamento que trabaja, parlamentarios activos, parlamentarios que toman su tarea en forma seria. Y se ha visto en este debate que entramos a muchos detalles, a muchos datos, y eso es lo que la democracia, porque la democracia es tan interesante, porque tenemos un área enorme para trabajar, y por otro lado estamos dispuestos y listos para abordarlo. Así que gracias, gracias al personal también del Congreso Argentino, gracias a todos los que nos ayudaron a organizar esta jornada, y para el Consejo Directivo nos queda ahora 15 minutos para pensar en lo que tenemos que concluir, ese documento para el que tenemos una hora. Y a las 8 de la noche estamos felices, porque el Congreso de Argentina nos ofrece un asado en la Asociación Argentina de Polo, en Palermo, así que todo el mundo estará bienvenido, acá nos juntamos en este lugar, y para el Consejo Directivo, adelante, Polenta, para tratar lo que nos falta. Muchas gracias. Un saludo a los panelistas, Stephen Duncaro, el señor Héctor Sima, el señor Didier Chambovy, Marc Van der Hoekenlen, y en la moderación el señor Paul Hubeck. Queremos recordarles que ya están a disposición los transfers para llevarlos a la cena que ofrece en honor de los señores y señoras parlamentarios el Congreso de la República Argentina, para trasladarlos hasta el campo argentino de Polo. Hasta la hora 19.30 los transfers los esperan en Avenida Rivadavia 1850, el mismo lugar donde hicieron su ingreso al Congreso argentino. Al finalizar la cena, el mismo transporte los traerá a la hora 22 de regreso a los hoteles oficiales.